Noticias Telemedellín se transforma. De 6 a 9 de la mañana, el sistema multiplataforma y multiformato estará informando los hechos más importantes de Medellín y el Valle de Aburrá. El cambio dará paso a la pluralidad y a las historias de ciudad. Las cámaras y los micrófonos estarán más cerca de los ciudadanos. El motivo principal de NTN. Queremos seguir aumentando la conexión que tenemos hoy con nuestras audiencias en Telemedellín, el Aquí te ves, es la realidad de contarle a la gente lo que pasa en su ciudad, lo que pasa a su alrededor, pero también entender lo que esas nuevas audiencias quieren e interpretar un poco también su cotidianeidad. Un noticiero que se transforma en un formato contundente en información, en opinión y en generación de agenda, con buenos parámetros periodísticos y mucha calidez. Ser multiformato implica que estamos en todas las plataformas, pero que también utilizamos todos los lenguajes y que nos conectamos con la audiencia. NTN es un sistema de información de noticias y de opinión 24-7 que conectará con la televisión central de 6 a 8 de la noche, manteniendo informados a los ciudadanos con responsabilidad, dedicación y contenidos de calidad.